Hoy nos encontramos con Erasmo Ramírez. Erasmo, un gusto estar contigo y compartir estos minutos, conversar un poco acerca de tu carrera, que ya son 10 años en la Gran Carpa. Bueno, pues gracias a Dios, alegre de estar sobreviviendo, te puedo decir. La familia ha sido uno de los pilares míos, y pues demostrarle a los niños míos que sí se puede, que hay que seguir hasta más no poder. Y gracias a Dios, pues las cosas han salido y seguimos aquí en la lucha. Nicaragua ha tenido bastantes nombres en la Gran Carpa, que cada uno que ha tenido la oportunidad de jugar en las grandes ligas ha demostrado calidad. Y eso poco a poco se empieza a notar en el béisbol del país. Tuvieron una actuación en el Clásico Mundial, ahora invitados a la Serie del Caribe para el 2024. ¿Cómo tú puedes describir ese progreso que ha tenido el béisbol nicaragüense? Pues te digo que es algo que había quedado un poquito lento, porque años pasados, cuando yo iba creciendo en las ligas menores, Nicaragua era conocido en todos lugares, que Nicaragua juega bien, tiene un equipo de béisbol, y los últimos años habíamos decaído un poco. Pero gracias a Dios, al suavecito, más grandes ligas han llegado, más muchachos han firmado en las ligas menores, incluso si tú firmas en las ligas menores, vas a las ligas y juegas en Venezuela, juegas en México, juegas en Dominicana. Entonces abre ese conocimiento para los peloteros, y gracias a Dios se ha creado la mejor selección, y tuvimos en el Clásico Primero, y ahora invitados a la Serie del Caribe es un gran paso, y con favor de Dios sigan cosechando frutos. Esa responsabilidad que tuvo en algún momento Vicente Padilla, que tienes tú ahora mismo, ¿cómo la conllevas para poder dar el mejor ejemplo a la juventud nicaragüense, y no solo a los nicaragüenses, sino a cualquier otro muchacho en el béisbol latinoamericano que te esté viendo ahora mismo? Pues te digo, una de las cosas que hay que aceptar es que vas a sufrir, vas a bajar, vas a hacer cosas buenas, malas, pero todo lo importante es que cada vez que llegas al terreno de juego, demuestres lo que tengas, 100% dar todo, bateador, pitcher, lo que sea. Siempre hay que estar enfocado en tu juego, saber cuáles son tus límites, y cuándo puedes sobrepasar tus límites. Y siempre, pues, la confianza en ti mismo, o sea, esas vibras siempre todos los días, esas ansias de ganar. Eso, aunque juegues o no juegues, la gente sabe que vos llegaste ese día para ganar. Y gracias a Dios, pues, eso es lo que me ha ayudado durante mi carrera, pues, llegar todos los días, querer pichar, querer estar en el montículo, aunque no sea mi juego, quiero lanzar. Y, nada, pues, siempre apoyar a los compañeros míos también. Aparte del gallo pinto, y aparte de la carne asada, que a mí me encanta, espero que como buen nicaragüense a ti también, ¿cuál ha sido la clave de Erasmo para mantenerse saludable a lo largo de 10 años, 10 campañas, desde altas y de bajas, como lo mencionas, pero aquí, establecido en las grandes ligas? Yo creo que más es el conocer tu cuerpo, porque las lesiones te ayudan a saber cuál fue tu límite, pero al mismo tiempo los ejercicios para fortalecer tu cuerpo te ayudan a también encontrar nuevos métodos para saber cómo puedo estar listo para estar de relevo, cómo puedo estar listo para estar de abridor, que si me toca abrir de repente, cómo puedo calentar rápido. Digamos, mis lesiones me han ayudado. Y también el estar bastantes años en las menores, en las mayores, también me ha ayudado a agarrar más conocimiento de mí mismo y del juego de béisbol. Y claro, siempre está listo para lo bueno y malo. En la liga nicaragüense, ¿cuál es el equipo predilecto de Erasmo Ramírez? Siempre voy a ser de donde yo soy, de arriba. El equipo gigante es de arriba y ahorita el frente es de arriba. Entonces, digamos, son los míos. Yo no puedo irme, imagínate. Ahí crecí, ahí siempre he querido jugar, pero lastimosamente no se ha dado. Tal vez algún día juego para allá. Erasmo, esa que tú mencionas de estar en diferentes equipos, en la liga menor, en la liga, en la gran carpa, en las grandes ligas, con distintos equipos, ¿eso cómo te ha ayudado? Pues te digo que siempre en mi mente está el equipo que me da la oportunidad ir y demostrar que llegaste a ganar. Porque es cierto, hay quienes te pueden decir, no hay chance para ti, otro equipo te abre las puertas. Uno no puede llegar, no era el equipo que andaba buscando, eso no existe. Grandes ligas, juegos profesionales por juego profesional. Tienes un nombre a representar y la bola que vas a lanzar es la misma. Solo que lo que cambia es el equipo, lo que tienes que hacer es su trabajo. ¿Cómo ha sido ese repertorio? ¿Cuáles han sido los lanzamientos en los cuales tú has confiado durante toda tu carrera? Bueno, pues te digo mucho. Aparte de la recta 4 de octubre y cambio, después pasé a sinker y cambio. Y los últimos cuatro años pues ha sido mi recta cortada y sinker y anexar mi curva y mi cambio también. Y la recta 4 costura alta. Digamos, han sido anexar y buscar cómo mezclarla. A lo largo de tu carrera, ¿cómo has tenido que adaptarte? ¿Qué has aprendido de nuevo en un país nuevo, en un país y en una liga distinta? ¿Cuáles han sido algunas de esas cosas que has aprendido a lo largo del tiempo? Bueno, pues como se ha visto, pues las reglas cambian. Tienes que adaptarte. El béisbol no se adapta a ti. Tú te adaptas a él, a las reglas de los que mandan el béisbol. ¿Cuáles reglas tienen? Saber cómo adaptarte. No poner excusa de que no, porque hay nuevas reglas, no puedo lanzar, eso no existe. Es la misma bola. Solo sabe, comunícate mejor con el catcher, encuentra una manera como comunicarte rápido. Y compañeros, pues igual, antes tirabas poco, los de 100 millas. Ahora tú ves un montón de 100 millas desde que firman. Pero cosas de esas, no te puedes decir, si yo no lanzo 100 y no puedo sacar a eso, no existe tampoco. Una recta bien localizada, vale también 100 millas. Precisamente acerca de los cambios, y ya para finalizar aquí, siempre que te he visto en las grandes ligas, lanzando, eres un pitcher que se toma su tiempo entre lanzamiento y lanzamiento, quizás es un poco la estrategia, ¿no? ¿Cómo te ha afectado, cómo te ha ayudado esa nueva regla que han implementado acerca del tiempo que tienes entre bateador y bateador y entre lanzamiento y lanzamiento? Y ahí te puedo decir lo que te acabo de decir, habla con el catcher. ¿Sabes cuáles son tus dos catchers? Ellos tienen que conocerte, saber qué situaciones hay, explicarle, oye, yo estoy tratando mi cambio, mi curva, no lo olvides, llámala rápido, antes que el bateador llegue al montico, a la caja de bateos, manda a llamar los picheos, así nos ponemos de acuerdo más rápido, en vez de, tú sabes, cuando el bateador llega a la caja, a veces comienzan a llamar los picheos, no, dame los picheos, desde que tú me tiras la bola, comienza a tirarme picheos, porque son demasiados picheos la mezcla, comienza a mandarme picheos para que estemos a tiempo y pueda yo ejecutar los picheos. Digamos, la comunicación es esencial, no importa si sea bateador, pitcher, si tienes buena comunicación, tú vas a poder, no hay problema con lo del tiempo. Entonces, no has tenido que apresurar tu juego o quizás ponerlo más lento, te has mantenido en el mismo ritmo que has tenido durante toda tu carrera. No, tuve un par de juegos, un par de juegos que yo mismo, pues, estaba dudoso, si quería la curva, hacer un sinker, y yo sé que ambas señas son tan diferentes, pues, tan lejos, el sinker es más fácil que me lo llamen que la curva. Pero, en sentido de eso, aparte de eso, nada, después de que pasó el inning, hablar con el cachero, voy a tratar de lanzar manda curva, tarde pendiente, llámala rápido, para que si la chequee, vamos a lo normal. Pero si tú llamas la curva y digo que sí, por lo menos ya sabes que ese es el primer picheo que va. Digamos, salir de eso rápido también. La comunicación es lo más importante. Por último, en el 2021, creo que conversamos, estuviste con Detroit muy poco tiempo, pero quizás tuviste alguna oportunidad de compartir o de tan siquiera ver a una leyenda venezolana como lo es Miguel Cabrera. ¿Qué opinión te da la carrera extensa y de Salón de la Fama de Miguel Cabrera? Te digo, una tremenda persona, de verdad, desde el momento que llegué al crujado, porque yo lo había enfrentado varias veces, cuando estaba con Searo, cuando estaba con Tampa, digamos, tenemos bastantes turnos, él me le dio a la cámara allá en Detroit y todo, honrones, ajo, ponche, digamos, hay un historial, pero la personalidad de él nunca cambia. Él siempre sonriente, siempre ayudando a los muchachos, no importa qué tan viejo, usted es tan joven, él llega y te habla directamente, qué pasó, qué estás haciendo, qué necesitas, hay un problema, hablan conmigo, que yo soy el veterano, te puedo ayudar para que te pongas más cómodo. Y nada, te hace sentir como en casa, de vera, y él es siempre tremenda persona y los números hablan por sí solos, todos esos números no se los regaló nadie, él siempre, para qué, siempre está trabajando en su swing, trabajando a ver los picheos de los otros lanzadores y siempre está innovando el mismo, adaptándose a la juventud. Ya para finalizar, un saludo a la afición nicaragüense que te sigue y a la latinoamericana que también ha seguido la carrera de Erasmo Ramírez. No, no, siempre, siempre saludo a mi familia, a toda la gente nicaragüense, gracias por siempre estar pendiente de mí y también a todos los venezolanos, los venezolanos, porque pasé allá y una de las grandes oportunidades me llegó cuando jugué cuatro años con Lara y fue la casi que el ticket que me dieron para la invitación a grandes liga con Seara y después de ahí todo lo demás ha sido poner de mi parte, así que agradecido con todo. ¿Te van a poder ver con Rivas quizás como entrenador en algún momento los nicaragüenses allá en la tierra? No, no sé todavía, eso está todavía un poquito lejos de pensarlo, no hay duda, no hay por qué decir que no, pero por el momento pues vamos a enfocarnos ahorita en el presente y vamos a que nos prepare el futuro.